El protagonista del ser guapo era popular con las chicas, sin embargo estas siempre lo terminaban dejando al saber como era. Jotaro es nuestra otra protagonista, y su amiga Hibiki le cuenta que aquel chico se llamaba Hananoi, pero como era muy despistada, esta no le tomó mucha importancia. La chica se va molesta y le grita que nunca conseguirá a alguien que lo quisiera de verdad, y Jotaro se preguntaba como una persona le podía decir eso a alguien a quien quiso. Además le dice a Hibiki que no quería experimentar algo como el amor, ya que se interponía por completo en su vida. Hibiki le cuenta emocionada que había conseguido novio, y como Jotaro se mostró indiferente esto la puso triste. Jotaro a su 16 años cursa primero de preparatoria, y nunca ha tenido una relación amorosa, pero compensaba eso teniendo buenos amigos aunque sean pocos. Como nunca había estado enamorada pensó que todavía no debía estarlo, aunque dejó de pensar en eso esa misma tarde. A pesar de que fingía que no siempre quiso estar enamorada, y mientras que estaba caminando ve que Hananoi estaba cubierto de nieve, y como pensó que su ruptura le dolió sintió que debía prestarle su paraguas. Al día siguiente Hananoi enfrente de todos le dice a Jotaro que se veía enamorado de ella, y además le pide que salieran juntos desde ahora. A pesar de que lo rechazó, Hananoi comenzó a esperarla en la puerta de la preparatoria, ya que pensó que si lo conocía mejor cambiaría de parecer sobre él. Los chicos de toda la preparatoria se enteraron de que Hananoi se había confesado a Jotaro, sin embargo pensaron que se trataba de una chica popular como él. Hananoi para saber más sobre ella le preguntó qué clase de cosas le gustaban, ella le contesta con que le gustaba el pelo corto al ser más fácil de lavar. Al estar dudosa le preguntó por qué estaba tan interesado en ella, y le contesta que luego de que le prestara su paraguas pensó que podría ser su alma gemela. Este le cuenta que solo por su apariencia muchos se acercaban a él, pero luego de saber cómo era realmente todos se alejaban. Este se dio cuenta de que ella hablaba con él como lo haría con cualquiera, y esto le gustó muchísimo de ella. Hibiki y su amiga Shibamu le preguntaron cómo era que estaba tan cerca de Hananoi, y pensaron que dejaría de pasar tiempo con ella para convertirse en su novia. Shibamu le preguntó cómo era él, y esta le contestó con que era muy misterioso. Al día siguiente Hananoi le ayuda con las cosas que cargaba, y esta se sorprende a ver que se había cortado el pelo por lo que le había dicho el día anterior. Kotaro le pide perdón por lo que pensó que todo lo que estaba haciendo era por ella, pero no sabía qué hacer en esa situación ya que nunca se había enamorado. Y este aprovecha el bug y le dice que podía aprender sobre las relaciones si salía con él por unos meses. Pero ella pensó que esto sería egoísta, ya que no quería que sufriera como en su ruptura anterior. Hibiki y Shibamu estaban ocupadas por lo que no podían comer con ella, y Hananoi aprovechó y le propone que comieran juntos. Kotaro se sentía hipócrita ya que a pesar de que lo había rechazado seguía a su lado, pero desde su lado Hananoi simplemente quería pasar tiempo con ella. Kotaro al ver que se quitó los aretes le dijo que no tenía que cambiar por ella, pero él creyó que el que cambiara por ella le había molestado, así que se lo iba a poner pero sólo encontraba uno. A ella le preocupaba que fuese tan dedicado en hacerla feliz, pero sus amigas le dicen que obviamente lo hacía para que se enamorara de él. Hananoi fue a buscarla pero ella tenía que buscar unos pasadores que su compañera había perdido, sin embargo no podía buscarlo ya que la nieve había tapado todo el piso. Esos pasadores eran un regalo de su familia, por lo que él pensaba buscarlo a pesar de que estuviera nevando. Suena su teléfono y era Hananoi para preguntarle cómo eran sus pasadores, y es que éste estaba buscándolos él solo. Preocupada al ver que éste estaba congelando los regañas le dice que no tenía que llegar tan lejos por ella, y éste le contesta con que no le importaba qué le pasara ya que sólo quería hacerla feliz, pero Kotaro enojada le dice que si el amor volvía a la persona así nunca quería enamorarse y lo lleva a la enfermería para secarlo y para que no se enfermara al día siguiente. Luego de varios días Kotaro dejó de juntarse con él luego de esa discusión. En esa misma tarde Hananoi le dijo que no la molestaría más y le da el pasador ya que lo había encontrado. Por su lado ella también estuvo buscando el pendiente de Hananoi y le dijo que se veía mejor con ellos. Ella comenzó a sentir cosas nuevas gracias a él y pensó que si seguía a su lado sabría por qué todas eran tan felices al enamorarse. Éste se despide pero Kotaro lo detiene y le dice que nunca le pareció molesto, pero es que ningún chico se había preocupado tanto por ella y le preguntó si alguien como ella podría enamorarse como todos los demás y Hananoi le contesta con que no había nadie que no mereciera enamorarse y que llegara el día donde ella amara a alguien con todas sus fuerzas. Y gracias a esas palabras aceptó salir con él hasta navidad. Como sabía que Hananoi la esperaba en las mañanas llegaba más temprano para no serlo esperar tanto y es que desde ese día eran oficialmente novios. Hananoi era demasiado entregado a sus relaciones, por lo que veía a Kotaro como la persona más especial del mundo. Hananoi al ver que Kotaro no traía guantes le preguntó por qué no los traía con tanto frío y ésta le contesta como que se les olvidó en casa. Hananoi le ofrece lo suyo pero ella le dice que no era necesario, éste se desanimó y ella recordó las palabras que Hibihi le había dicho, ya que ésta le dijo que debía cuidar cada detalle de su relación para que durara mucho. Para no equivocarse hizo lo mejor preguntándole directamente que era lo que los novios hacían normalmente y él fue muy extremita con que quería ser enterrado con ella, aunque lo que quiso decir es que deseaba estar junto a ella hasta el final. Hananoi le pide que sea la misma de siempre ya que eso le gustaba de ella, y que él quería ser quien se preocupara por esas cosas. Kotaro estaba cansada de ser la única que recibe afecto por parte de Hananoi, por lo que planeaba ser más cariñosa con él. Por la tarde Hananoi le da un par de cuadernos a Kotaro y ésta le dice que se lo dio para que aprenda los temas del próximo examen, aunque al ver su cara se dio cuenta de que éste no durmió escribiéndolo todo, pero antes de preguntarle sobre eso suena la campana de la siguiente clase, ella se lo cuenta a la chica y le dice que ella estaba preocupada con que él se fuese demasiado por ella, pero ésta le contesta como que era normal ya que quería demostrarle que iba en serio. Shibamo le dice que si se preocupaba tanto que intentara hacer lo mismo que él hacía por ella, por lo que al día siguiente llega mucho más temprano a la preparatoria para esperarlo a él, aunque queda aterrorizada al darse cuenta de que Hananoi llega casi una hora antes para esperarla. Pero al día siguiente llega dos horas antes que él para así ser ella quien lo espere y se pregunta feliz como él reaccionaría al ver que se esforzó por él. Una vez llega Hananoi quedó sorprendido al ver que ella lo hubiese esperado tan temprano y Kotaro le dice que quería hacer algo igual a lo que él hacía por ella y estaba preocupada de que él la esperase tan temprano todos los días. Hananoi le dijo que nunca antes alguien había hecho algo así por él, por lo que supo que lo que hizo lo había hecho muy feliz. Como era muy temprano la preparatoria aún estaba cerrada, así que fueron a un mini mercado para tomar algo caliente. Luego de buscar las bebidas por ella, Kotaro le mostró un cuaderno para que ambos escribieran lo que querían hacer juntos. Pensó en esto ya que todo sobre las relaciones se le hacía nuevo y quería cumplir con las cosas que hacían las parejas normales. Hizo que Hananoi escribiera que quería que hicieran en ese momento y al hacerlo ella le dice que era muy fácil para empezar y es que había escrito que quería pasear con ella de la mano. Aunque Hananoi por su parte ocultaba que deseaba tenerla solo para él, demostrándonos lo posesivo que podría ser. Pasaron la semana y ellos cumplían con casi todo lo que escribían en su cuaderno, aunque ella se preocupaba ya que se le acababan las ideas en ocasiones. Ella había aceptado salir con él hasta navidad ya que así experimentaría lo que era un romance, aunque el tiempo se fue volando y solo quedaban tres días para que eso terminara. Hizo que le preguntó cómo era Hananoi y esta le contestó con que era muy atento y que estaba muy cómoda con él, pero como no quería hacer que Hananoi tuviese falsas ilusiones, le dijo anteriormente que si no se enamoraba de él quería que fuesen amigos. Y como éste se negó, se preguntaba si debía durar más su relación de prueba. En ese momento llega el novio de Hibiki llamado Keigo y le dice que debía besarlo para saber qué sentía por él y además le dice que eso fue lo que hizo Hibiki para conquistarlo. Keigo le dice que siempre pensó que Hananoi era muy frío, ya que siempre era serio con los demás, por lo que pensó que le estaba ocultando algo a Kotaru y por su lado Hananoi lo veía desde lejos con una cara molesta. Kotaru le había dicho que no le esperara ya que saldría muy tarde, aún así éste le esperó y le dijo que por navidad ese sería el último día de clases y por esto quería pasarlo con ella. En ese momento llega una chica y hablan a sus espaldas de que Kotaru no era tan popular como él y Hananoi las ve feo para que supieran que ese comentario lo había molestado. Éste le invita a su casa para que pasaran juntos lo que quedaba de ese día y como era novio creyó que era normal por lo que se tori con él. Él tenía foto de su padre pero recortaba al chico que salía en ellas, ya que supuestamente eran médicos que viajaban al extranjero. Kotaru le dice a Hananoi que parecía tener cara de estar enfermo, pero éste le contesta con que estaba viviendo y que podía esperarlo en su cuarto. Este le dice que era un lugar donde guardaba todo sobre ella y aunque le dio mucha curiosidad a Kotaru tenía miedo de saber lo que tenía. Hananoi le comenta que era muy distinta a lo que había creído, ya que otra chica estaría en guardia al estar sola con un chico en su habitación, con lo que se dio cuenta de que ésta todavía no lo veía como su novio, pero le dice que estaba preparado para algo así ya que su relación era de prueba, y le dice que si dejaban de ser novio no la quería como su amiga, ya que la vería como cualquier otra persona. Para saber qué sentía por él lo topó la idea de Keigo de besarse con él, aunque fuese una simulación sin besarse de verdad. Sin embargo Hananoi le dice que si no lo amaba de verdad no debía proponerle algo así, ya que todo eso era distinto para él ya que sí quería besarla de verdad. Le comenta que a diferencia de ella, cada vez que la miraba se daba cuenta de que le gustaba más y más, y cuando trata de besarla se desmaya confirmándole de que estuvo enfermo todo este tiempo, ya que éste se veía enfermado al estar todos los días esperándola en medio de la nieve. Como tenía miedo llamó a la familia de Hananoi para que vinieran a ayudarlo, y con miedo se preguntaba si por estar enamorada algún día llegaría a tal extremo como él. Como estaba preocupada le mandó mensajes para disculparse y para saber cómo estaba, y es que se sentía muy culpable aunque tú y yo sabemos que no era su culpa. Ella recordó cuando Hananoi escribió en su cuaderno que quería pasar navidad con ella, y como le dijo que haría lo posible para que se divirtiera con él, sin embargo ese día ya había llegado y Hananoi aún seguía enfermo, y por esto Jotaru tenía miedo de que dejaran de hablar por ser su último día como novios. Tuvo que ir al concurso de patinaje sobre hielo de su hermana para llevarle algo, y creía que debía quedarse con ello al no recibir respuesta de Hananoi, sin embargo al ver su teléfono se dio cuenta de que tenía varias llamadas de él, y cuando se da cuenta él estaba enfrente de ella. El poder verlo la hizo tan feliz que no pudo contener las lágrimas de felicidad, y como ya estaban allí vieron juntos la actuación de la hermana de Jotaru. Hananoi se disculpó por no haberle mandado un mensaje anteriormente, pero ella le contesta con que era la que debía disculparse al no pensar en sus sentimientos anteriormente, ya que no era la primera vez que perdía a alguien por ser así, y es que por no poder expresarse perdió a una buena amiga, y no quería perderlo sin antes decirle lo que sentía por él, ella en ese momento estaba pensando que sentía por él, pero Hananoi le interrumpe con que podían seguir juntos hasta que encontrará la respuesta, él quería que ese día de navidad fuese mejor que lo que había pasado con su familia, por lo que quería pasar junto a ella la mejor navidad, por lo que había pasado anteriormente no quiso tocarla sin su permiso, pero ella se ríe diciéndole que siempre era demasiado extremo en todo. Ella preocupada de que fingiera estar bien le preguntó si en verdad lo estaba, le dice que sí y que dependiendo de su respuesta podía ser el último día de navidad que podrían estar juntos, por lo que quería disfrutarlo todo lo posible. Fueron al parque de diversión y Jotaru quedó sorprendida de cómo lo habían adornado, y como Hananoi sabía que ella no había comido la invitó a comer a las tiendas del parque, luego de eso fueron otras tiendas y ella le regala una bufanda por navidad, y como no estaba acostumbrado a los regalos esto le gustó mucho a Hananoi, Hananoi ve una pista de patinaje y le dice a Jotaru que si querían podía patinar juntos, pero ella le dice que al no ser como su hermana no debía hacerlo, pero él siguió insistiendo con que debía intentarlo. Se va la luz de la pista y Jotaru le dice que ya era hora de volver a casa, además de comentarle que la próxima vez ya lo invitaría a él, aunque se le olvidó que solo eran novios temporales y que solo tenían hasta que ella decidiera si lo amaba o no. Hananoi le dice que su forma de ser era lo que más le gustaba de ella, y que le gustaba que intentaba hacerlo feliz al igual que lo hacía con ella, ella le cuenta que solo hacía lo que creía que era normal en las relaciones de pareja, pero Hananoi le contesta con que lo que hacía no era normal, ya que eran muy pocas las chicas que hacían algo así, además de ser navidad era el cumpleaños de Jotaru, y aunque ella no se lo había dicho él había planeado todo eso para hacerla feliz ese día, por la emoción la carga y en ese momento vuelve a la luz de la pista iluminando mágicamente a su alrededor, sus amigas nunca podían pasar su cumpleaños con ella, ya que éstas tenían cita o estaban ocupadas, Jotaru solo podía ir a la actuación de su hermana haciendo su cumpleaños opacado por ella, y supo enseguida que Hananoi se dio cuenta de todo esto y por eso quería hacerla feliz ese día. Cuando inicia el año nuevo se reúne con Hibiki y le cuenta que seguirá con Hananoi hasta saber que siente por él, y lo invitó a su reunión para que también fuese amiga de él, Jotaru le dice que Hananoi desde hace mucho había llegado, pero como no quería que se enfermara de nuevo le dijo que fuese a un lugar cálido mientras tanto, y cuando fue a decirle que se juntara, sintió que Hananoi se veía más radiante que antes, obviamente dándonos a entender que comenzó a sentir algo por él. Hibiki se disculpa y le dice que seguramente quería estar a solas con Jotaru, y como no lo niega supieron que habían dado en el clavo, luego de unos minutos llega Keigo, y a diferencia de cómo trató a la chica, él trata de manera fría a Keigo. Por lo general, los japoneses suelen ir a templos al iniciar el año para pedir un deseo, y como en ese día había mucha gente para no perderse, Hananoi le sugiere ir junto de la mano, pero Jotaru apenada le dijo que mejor tomaría la mano de Shibamu, Jotaru pidió que todos sus amigos tuvieran buena suerte, y que aprendiera más sobre las relaciones amorosas, le preguntó a Hananoi si quería pedir algo también, pero este le contesta con que Dio nunca le ha cumplido nada de lo que le ha pedido, así que se negó a seguir pidiendo. Se dividieron en dos grupos, siendo Hananoi y Keigo los encargados de la comida, y las chicas de las bebidas. Keigo trató de hablar con Hananoi diciéndole que se notaba que estaba muy interesado en Jotaru, pero este lo interrumpe y le dice que no quería ser su amigo, además le confiesa que le parecía un fastidio estar con ellos, y si no fuese por Jotaru no estuviese allí. Por su lado, Hibiki le dice a Jotaru que se notaba que Hananoi estaba enojado, aunque ella no se había dado cuenta hasta ahora. Keigo se reúne con ella luego de comprar comida él solo, y es que Hananoi le dijo que se alejara de él, sin embargo este no quiso incomodarla ocultándoselo a ellas. Después de lo que Jotaru habló con ella, supo que Hananoi estaba molesto, y cuando lo fue a buscar se lo encuentra ayudando a una anciana, ella le dice que debían volver con los demás, pero este la detiene y le dice que debían disfrutar de un momento a solas. Hananoi le dice que había deseado volver a hablar con ella solamente, y Jotaru le contó que su hermana menor estaba celosa de él desde navidad, este le contesta que ella tenía amigos y familia que hacían difícil el tenerla para él solo. Ella le dice que Shibamo y Hibiki eran buenas personas, pero a su manera Hananoi le contesta con que no le importaba, ya que solo quería estar a su lado. Le preguntó a Jotaru porque lo estuvo evitando todo ese día, y le dice que con solo 10 días sin verlo comenzó a sentir mucha vergüenza cuando lo veía, ella comenzó a sentir que también lo había estado extrañando, pero cuando quería abrazarlo Hananoi no se da cuenta y le dice que debían volver con los demás. Por otro lado un chico se detuvo y le dice a sus amigos que había visto a alguien conocido, y a pesar de que parecía hablar de Hananoi en realidad hablaba de Jotaru. Para cambiar un poco consigue trabajo en una librería, como quería un trabajo aprovechó en trabajar en un lugar referente a los gustos de Hananoi, ya que sabía que a este le gustaban los libros, Hananoi aprovechó para ir a verla, y así también comprar unos libros interesantes, y a Jotaru le gustó que coincidieran aunque sea solo en eso, Hananoi le esperó hasta que saliera del trabajo para volver camino a casa con ella, le preguntó porque había escogido trabajar en una librería, y ella apenas le ocultó que era porque sabía que a él le gustaban los libros, a pesar de que salía por la tarde Hananoi comenzó a esperarla todos los días fuera de la librería, ella trató de hacerle saber que no tenía por qué hacerlo siempre, pero antes de decírselo recordó que por su trabajo se veían un poco, así que sabía que Hananoi aprovechaba ese momento para estar con ella, Hananoi la llevó hasta su casa y su hermana menor y su madre estaban en la puerta, y ya que estaba allí la madre de Jotaru lo invitó a cenar con ellos, para aprovechar escribió en el cuaderno de ambos que quería saber cómo era Jotaru de pequeña, y como quería que estuviese en igual le pidió que le enseñara su álbum de fotos luego, Hananoi al ver una foto le dice que ella se veía bien con el cabello largo, y le preguntó si no quería volver a tenerlo así, pero al parecer ese tema tenía detrás una triste historia, para cambiar de tema le dijo que él también se veía bien de pelo largo, y este le responde que por ella se lo volvería a dejar crecer, ella comenzó a notar que Hananoi creía que ella lo estaba alejando, por lo que decidió decirle la verdad. Él también se abre y le cuenta que cuando era pequeño tenía miedo a hablar con desconocidos, además de ser un chico bastante aburrido, le dice que le gustaba de ella que a pesar de no saber sobre los sentimientos de los demás no dejaba de intentar comprenderlos, su compañera de trabajo con una chica llamada Satomura, y esta le pidió que le presentara Hananoi para ser su amiga, se lo cuenta a la chica y Hibiki le dice que era obvio que era porque estaba interesada en él, y más por el hecho de que Jotaro nunca lo presentaba como su novio, Shibamun le dice que él era el tipo de chico al que no se le podía acercar tan fácilmente, y que por ello nadie podía ser su amigo, sin embargo Jotaro creyó inocentemente que su compañera en verdad solo quería ser amiga de Hananoi, así que planeaba presentarlos después de clases, ella le preguntó directamente porque nunca podía verlo con ningún amigo, este le contestaba que no necesitaba ninguno y tampoco quería tenerlos. Jotaro pensaba que Hananoi tenía una forma muy extraña de ver las cosas, y se preocupaba de que estuviese solo en el futuro, ella seguía pensando en que debía presentárselo a Satomura, ya que una situación así había pasado anteriormente, y sentía que por su culpa había perdido una buena amiga, su hermana mayor la vio preocupada y le preguntó que le estaba pasando, ella le contó que no quería presionar a Hananoi para que fuese amigo de Satomura, y su hermana le contesta con que de todas formas uno de ellos saldría herido, por lo que debía elegir no herir a la persona más importante de los dos, en resumen debía decirle a Satomura que no quería presentarles a Hananoi, mientras comía con él la puerta de la azotea se abre, y como ella nunca había estado allí quiso ir con él, para sumar la suerte la puerta se cierra dejándolos atrapados en la azotea, aunque al parecer en realidad alguien se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, y la cerró para prevenir que alguien fuese a la azotea, Hotaru le terminó avisando a Hibiki, pero como aún era invierno el clima era muy frío para ella, Hananoi le quiso dar su chaqueta pero ella tenía miedo de que volviera a enfermarse, así que tuvo una idea para que ambos no pasaran frío, le pido disculpas ya que ella fue quien tuvo la idea de subir a la azotea, pero Hananoi le contesta con que todo saldrá bien para tranquilizarla y que no entrara en pánico, este le preguntó que la tenía preocupada desde hace unos días, pero como no quería forzarla, le dice que no tenía que decírselo si no quería, y como supo que estaba preocupado por ella, le cuenta todo sobre Satomura, Hananoi le dice que para que no sea la mala de la historia, él irá directamente a negarse a ser su amigo, y esto le sirvió de alivio ya que no quería que las cosas en su trabajo fuesen incómodas, él comienza a estornudar y ella le dice que debía pegarse más a ella, por lo que dio el primer paso para que Hananoi no se resfriara, Jotaru le dice que no quería molestarlo con cosas suyas y que ella misma hablaría con Satomura, y por su lado Hananoi quería aprovechar ese momento para besarla, pero justo en ese momento llegan Shibamo y Hibiki, y para su sorpresa Hibiki le dice algo inesperado, Jotaru tomó valor y le dice a Satomura que no podía presentárselo ya que era su novio, sin embargo esta le contesta con que nunca pensó en que quería ser su novia, y solo quería ser amiga de Hananoi ya que parecía su idol favorito, el que Satomura no estuviese enamorado de Hananoi hizo que tuviese un gran alivio, y se preguntaba a sí misma por qué le gustaba tanto esto, Jotaru le cuenta a la chica que ahora sentía muchas cosas más por Hananoi, pero que dichas cosas no superaban a las que sentía por ellas, por lo que creyó que todavía no lo veía de forma romántica, pero Hibiki le dice que no podía sentir el mismo amor por cada persona, así que debía averiguar qué clase de amor sentía por él, al día siguiente llega tarde una cita que tenía con él ya que no podía dormir por las ansias de ese día, ella le dijo en navidad que sería quien lo invitaría la próxima vez, por lo que quiso ser ella quien eligiese el lugar para ir juntos, y como ya no tenía vergüenza lo tomó de la mano, y estaba preparándolo todo como había planeado, primero fueron a ver una película basada en uno de los libros favoritos de Hananoi, aunque a esta no le gustaba hacer una película de terror, él se dio cuenta y le dijo que si querían podrían irse de la sala, pero ella quiso aguantar para no arruinar la cita, lo segundo que ella tenía planeado era ir a un restaurante que Keigo le había recomendado, pero lastimosamente este estaba fuera de servicio por varios días, Jotaru se disculpó pero este le contestó con que no era su culpa, y que estaba feliz con solo el hecho de saber que se había esforzado por él, fueron a un restaurante de fideo y visitaron tiendas de interés para ambos, luego de eso Jotaru le regaló un llavero para celebrar ese día, y para su sorpresa él también había escogido ese llavero para dárselo a ella, en el autobús Jotaru le dice que fue muy divertida su cita a pesar de todos los contratiempos, y Hananoi recordó que en toda su relación la chica le decían que tener cita con él era muy aburrido, así que por primera vez sintió que había hecho las cosas bien, ven el parque donde se conocieron y quisieron pasar tiempo allí, y Jotaru le preguntó que hace allí luego de que lo dejaran en el restaurante, esto le pareció demasiado pero Hananoi le preguntó si ella estaba allí también cuando pasó eso, ella le contestó que sí y él supo que sintió pena por él y por eso le había prestado su paraguas, este le cuenta que al estar triste comenzó a caminar sin sentido y terminó en ese parque, pero estaba agradecido con todo eso ya que terminó conociéndola, unos chicos estaban jugando en el parque y sin querer estuvieron a punto de golpear con la pelota Jotaru, pero Hananoi se dio cuenta y fue lastimado en su lugar, ella supo que fue para protegerla y le da las gracias por ello, pero le dice que era demasiado extremista con todo lo que hacía y por eso estaba preocupada, y al escuchar esto Hananoi se sincera con ella, diciéndole que aunque fuese guapo e inteligente siempre escogían a otra persona, por lo que eligió literalmente dar todo de sí mismo para no perder otra relación, Jotaru le contesta que habrán personas que lo quieran solo por como es y que ella misma era una de esas personas ya que el estar con él le hacía muy feliz, cada vez que Hananoi decía que a ella le gustaba le daba fuerza para seguir intentando comprender sobre el amor y ella quería ser alguien así también para él. Ya comprendió que lo que sentía era amor y ese mismo día planeaba decirle a Hananoi que estaba enamorada de él, sin embargo cuando intentaba decírselo, la vergüenza que tenía se lo impedía. En el trabajo de Jotaru llega un nuevo trabajador llamado Sohei, este era un chico que conoció cuando era pequeña por lo que ambos se reconocieron inmediatamente, en el pasado su amiga estaba enamorada de Sohei, se lo contó a Jotaru y además le pidió que le ayudara a confesarse. Volvemos al presente con Sohei diciéndole que desde hace mucho tiempo que no la veía y la llamaba Jotaku ya que tenía una mascota llamada Jotaru, le cuenta que le extrañó que se hubiera cortado el pelo y que actuara de manera fría con él antes de su graduación en la primaria, ella trató de irse para no contarle la verdad pero él quería saber por qué no quería decírselo, y es cuando llega Hananoi que lo estaba esperando fuera de la librería, él se disculpa con ambos y le dice a Hananoi que sólo quería hablar de los viejos tiempos con ella, cuando se va Jotaru le cuenta que Sohei había comenzado a trabajar con ella y él creyó que no era sólo una coincidencia, al día siguiente Sohei le dice que no creía que a ella le gustaban los chicos apuestos y le preguntaba cómo era su relación después de ver que Hananoi era muy celoso con ella, sin embargo esta le contesta con que Hananoi era una muy buena persona, llega la noche y Jotaru se dio cuenta de que Hananoi no dejaba de estar cerca de ella en frente de Sohei, se lo preguntó directamente y este le contesta con que le preocupaba las intenciones de Sohei y con esto se dio cuenta de que él estaba celoso de él, Jotaru le cuenta que Sohei era muy popular entre las chicas, incluyendo sus amigas, Hananoi se preocupó por esto y quiso saber si alguna vez estuvo enamorada de él, pero obviamente Jotaru le dice que no, desde ese día Hananoi comenzó a comprar toda clase de libros para poder entrar en su trabajo, pero eso le pareció demasiado incluso a ella. Luego de que se lo dijera él se disculpa y Satomura y Sohei le dijeron que era lo correcto, ya que sólo por estar celoso no podía molestarle en su trabajo, en ese momento Jotaru vuelve a recordar el pasado, cuando su amiga le preguntó si estaba enamorada de Sohei y aunque Jotaru le contestó que no, esta pensó que le estaba mintiendo, por lo que le cortó el pelo, ya que había un rumor de que a ella le gustaba Sohei, ella sabía que los sentimientos fuertes cambiaban a la gente, por lo que dudaba si debía confesar lo que en verdad sentía por Hananoi, al día siguiente por la tarde dio un paseo con él en el parque, y este le confesó que sabía que estaba siendo demasiado intenso con ella, disculpándose y diciéndole que dejaría de molestarla, ella le comenta que se preocupaba más por lo demás que por sí mismo, y que no debía ocultar estar molesto con una sonrisa falsa como lo había estado haciendo, Hananoi le terminó confesando que tenía miedo de que ella encontrara una mejor persona para ella, y que siempre sus relaciones terminaban con él siendo abandonado, pero esta le dejó en claro que eso no pasaría esta vez. A pesar de que le dijo que no escogería a nadie más, no le dijo claramente que le gustaba, al día siguiente vieron unos folletos para el día de San Valentín, y Jotaru tuvo la idea de invitarlo a una cita ese día, además tomó valor y planeó en su trabajo confesarse ese mismo día, Satomura se dio cuenta y le invitó a una feria de todos los relacionados con San Valentín, aunque Jotaru no esperaba que Sohei también fuese invitado, Satomura le dijo a Sohei que seguramente era muy popular el set tan apuesto, y Jotaru le dijo que era tan popular que las chicas hacían fieles incluso para darle chocolates en San Valentín, Satomura le dijo que seguramente se llevaban bien en el pasado, pero Jotaru le contestó que no de una manera fría, ella terminó haciendo en la noche chocolates para Hananoi, pero terminó comprando otros por si a él no le gustaban los suyos. Llega el día y ella llegó más temprano para que Hananoi no estuviese que esperarla tan temprano como siempre, pero este le mandó un mensaje diciéndole que llegaría un poco tarde ya que estaba ocupado con algo, aunque Hananoi le pidió que lo esperara en su casa, ella estaba tan preocupada que fue a su apartamento para ver que le pasaba, y cuando llega por sorpresa se encuentra con que este estuvo haciendo chocolates para ella. Hananoi le cuenta que por su culpa las cosas entre ellos no habían avanzado, pero para hacerle feliz quiso darle chocolate hecho por sí mismo, ella le cuenta que sintió lo mismo en la noche anterior, por lo que le dijo que debían compartir ese momento preparando algo juntos, por lo general Hananoi utilizaba lentes de contacto, y como estaba tan dedicado en lo que estaba haciendo se le olvidó ponérselos, ella se dio cuenta de esto y le dijo que le gustaba que se tomara las cosas en serio con ella, sin querer con esto le dijo que le gustaba y ambos terminaron subrogándose, pero ella no quería arrepentirse de esas palabras. Le confesó que en el pasado todos creían que a ella le gustaba el mismo chico que su amiga, y aunque le dijo a su amiga que eso era mentira, esta le cortó el pelo, añadió que no quería que las emociones fuertes la controlaran como le pasó a su amiga, pero en el fondo quería saber lo que sintió su amiga para hacer algo así, siendo esa la razón principal por la que había aceptado salir con él, ella le preguntó si no tenía miedo a cambiar por estar juntos, pero este le contestó que antes la comida no tenía sabor para él, pero desde que comía con ella podía experimentar lo rica que era la comida, y terminó diciéndole que si las emociones te llevaban a hacer cosas malas también te podían llevar a hacer cosas buenas, por lo que solo debían dejarse llevar. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí, muchas gracias por verme yo soy TheTop y este es mi canal anime resumen.